Con una suerte de media bicicleta, pero de todas maneras el arco no pudo darse la vuelta. Ahí viene el arco. Ahí está el super ratón, le pegó y con los pies tiene que extremarse Vázquez. Me parece que es tiro de esquina, señor León. Sí, tenía poco... ¡Tiro de esquina, Power! La vida oficial de Goli TV tenía poco ángulo y respondió bien también Martín Vázquez con los pies. Van a levantar esa pelota, tres hombres que van a intentar, le está pidiendo ahí solo, solito. Viene la pelota de Andrade, se adelantaba para mí, bravo, se equivoca en el despeje.